Contentos por los resultados tenidos en este gran censo mundial de aves, el Global Big Day, que fue este sábado 4 de mayo pasado, Panamá logró consolidarse como el líder en toda la región centroamericana en cuanto a cantidad de aves avistadas en un periodo de 24 horas. Lo habíamos conversado, era lo que se quería, se logró que bueno, la verdad, Guido, las personas se sumaron, bajaron la aplicación y se dieron... Muchas personas. Más de mil personas a lo largo y ancho del país participaron, representantes desde las comarcas Bocas del Toro, Chiriquí, Beraguas, ¿qué le puedo decir? Hasta Darien, la comarca de Una Yala, en todo el país. Es realmente un ejercicio ciudadano muy bonito en el que no solamente participaron, en nuestro caso, el equipo de Adopta Bosque, sino que más de 40 organizaciones, incluyendo a Bifauna, Audubon, Naturales y Ciencias, universidades como la UNACHI, tuvieron una participación muy importante con biólogos y especialistas, también ISAO Universidad, entidades del gobierno, por supuesto, también el Ministerio de Ambiente, tuvo un rol muy, pero muy importante, ya que nos facilitó el traslado aéreo a lo largo y ancho del país, que fue crítico, ya que en este caso teníamos un pequeño hándicap, que era el tema de las elecciones generales de la República. Claro. Ahora, Guido, sí es importante que Panamá quedara en el primer lugar y que se mantuviera en el primer lugar, pero también conocer esa importancia de este censo. Es correcto. Bueno, el resultado del censo, el censo mundial de aves, el Global Big Day, tiene dos propósitos. Uno, que es el usual, que es el tema científico, ya que la plataforma IBER, que es administrada por el Laboratorio Cornell de Ornitología, se encarga de capturar o recopilar datos de observaciones de aves durante todo el año a nivel mundial. Ya más de 600 millones de datos hemos podido colectar a través de la plataforma IBER de la Universidad Cornell y estos datos son utilizados por los científicos para establecer patrones, cambios, variaciones en general en las poblaciones de las aves. Pero también nos sirve a nosotros para posicionarnos desde un punto de vista ecoturístico, ambiental, en cuanto a la diversidad de especies que tenemos en nuestro país. Y esto puede ser capitalizado, ya que el aviturismo, que es una herramienta, es una actividad muy importante a nivel mundial, tiene un potencial para nuestro país. Si hay hoteles que ofrecen eso como parte de los paquetes. Es correcto. De hecho, uno de los grupos más importantes que participó fue el Canopy Family, que ellos tienen hoteles especializados en el aviturismo a nivel nacional y, por supuesto, este es un potencial importante para nosotros. Hablamos de cerca de 15 mil millones de dólares al año, que solamente en Estados Unidos se generan a razón del aviturismo. De ahí la importancia, desde el punto de vista turístico, de posicionar a nuestro país en esa posición que tenemos. Además, que permite conocer aves que en un momento dado están en extinción, que todavía se siguen viendo. Correcto. ¿Qué cuantas hay, por lo menos pasando por Panamá en tránsito o que habitan en Panamá? Es correcto. En el caso de Panamá, tenemos la gran dicha de estar en el centro entre el norte y suramérica, lo cual nos facilita tener a especies que son de suramérica y especies de norteamérica a la vez. Además, que las migratorias también nos complementan bastante. En este caso, el tema de la sequía nos afectó un poquito porque las aves migratorias fueron marchando y algunas fueron abandonando entonces Panamá rumbo al norte, de vuelta a su país de origen. Entonces, esto nos afectó un poquito, pero bueno, ahí hicimos la lucha. Estamos muy, pero muy complacidos porque en este caso incluso llegamos a superar potencias mundiales del tamaño de Canadá, Estados Unidos. México, que también es Canadá. Bueno, en este caso nos acercamos a México. No llegamos a sobrepasarlo, pero ahí estuvimos haciendo la lucha. Creo que los asustamos un poquito, pero se hizo el esfuerzo y muy, muy contentos por ese logro alquiler. Ahora, en este censo y con lo que Panamá queda, en primer lugar es el hecho de las diferentes aves o todas las personas que participaron. Bueno, hay dos temas que se analizan. Uno es cuántas personas participan, la cantidad de listas que se presentan, que fueron más de mil y también las especies que se registran. En este caso fueron 730 especies que se registraron en un solo día, imagínense. Y lo interesante es que tenemos la plataforma esta eBird y también la plataforma y la aplicación, perdón, que todos están invitados a descargar, que se llama Merlin. Es una aplicación mágica, por así decir, porque nos permite acceder a una base de datos de todas las aves de Panamá en el que podemos entonces ayudarnos a identificar a las especies y conocer más de ellas. Porque usualmente conocemos solamente los nombres comunes, digamos el talingo y el azulejo y tal, pero en realidad no conocemos muchos más detalles. Tal vez hasta el momento, porque estábamos limitados al tema de que no teníamos el libro o la enciclopedia, pero hoy día no hay excusa, porque todos podemos el día de hoy descargar la aplicación Merlin desde App Store o Google Play y eso les facilita entonces a conocer más de las aves, conocer los nombres, conocer un poco más sobre su ecología, sus cantos, su distribución y esto nos puede ayudar a futuro que más y más personas participen de este censo, que conozcamos más y más de las especies de aves y que logramos que Panamá se posicione en el top del mundo como estamos la verdad en este momento. Y para finalizar, Guido, la verdad es que es súper importante que este tipo de eventos se den para que las personas tomen conciencia justamente de lo hermoso que es nuestro planeta y el compromiso que tenemos de cuidarlo. Así es. De hecho, las aves son indicadoras de la salud del entorno, entonces al estudiarlos a través de estas plataformas podemos detectar cambios, de repente usted dice, oye, yo antes vi a Tucanes en el patio de mi casa, ahora no. Entonces, al condensar millones de observaciones de tipo nos podrán ayudar a nosotros como científicos, ornitólogos y también a las entidades gubernamentales a tomar decisiones y planificaciones adecuadas para asegurar un balance entre todos. Bien, Guido Berguido de la Asociación Adopta Bosque Panamá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades a todos los que participaron y hicieron posible que Panamá quede en primer lugar en Centroamérica y bueno, a esperar el próximo año para ser parte de este evento tan importante, este censo, por supuesto que ayuda a tener más información de lo que ocurre en nuestro planeta. Muchas gracias, Guido. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Muchas gracias.